Esta es la cumbia Oiga señores, todo el mundo quiere gozar Este es el ritmo de profecía para bailar Y llegó el sabor, el sabor Vamos a bailar, cumbia profecía Vamos a gozar, corazón de niño Vamos a bailar, ritmo profecía Vamos a gozar, corazón de niño Esta es la cumbia, esta es la cumbia para gozar Suena el ritmo de cumbia, pero para bailar Oiga señores, todo el mundo quiere gozar Este es el ritmo de profecía para bailar Vamos a bailar, cumbia profecía Vamos a gozar, corazón de niño Vamos a bailar, ritmo profecía Vamos a gozar, corazón de niño ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.